Sabemos hoy en día que el tiempo como unidad de medida es relativo, quizá es mucho tiempo o poco tiempo, todo depende del punto de vista y las posibles referencias que tengamos, así como el conocimiento de fechas históricas que poseamos. Estimado oyente, nuestro héroe, o sea la persona de la que voy a hablar, se sitúa en un centro de procesado de madera, procedente de árboles, pues la madera procede de los árboles, y en este centro de procesado de madera había grandes tubos con un motor que aspiraban los restos de procesado de madera, como el polvo que son pequeñas y diminutas partículas vegetales, y la viruta más parecida a la corteza del árbol, láminas de madera más grandes que el polvo. Estos grandes tubos surgieron en esta materia de los torros y sierras, transportándola a un enorme silo de almacenaje de unos 20 metros de alto y 3 metros de ancho. Cuando se llenaba el silo, esta formidable persona, armado con una pala y muchos sacos, y un trozo de tela atado a la nariz y la boca para no meterse los pulmones, el tremendo polvo en suspensión, que decir tiene que el polvillo que desprende la madera es muy inflamable, pala a pala iba llenando del orden de 100 sacos, y llévalos al camión para tirarlos al vertedero. Luego, al acabar la jornada de trabajo, cogía su barata bicicleta y se iba a casa a llover o hiciera frío para ganar un poco de dinero. Nos parece extraordinario lo hermoso, encantador de la vida y lo mucho que puede soportar el cuerpo humano en cuanto a físico se refiere y capacidad de resistencia. Un abrazo, estimados oyentes, y mirar la vida con una sonrisa. Mirar la vida con una sonrisa.